Hola amigos, pues aquí estamos en un nuevo vídeo, vídeo 8. El día anterior ya estuvimos hablando de que era falso eso de la inferioridad del hombre en el universo. Bien, pues hoy, que es el apartado 10, vamos a hablar todo el tiempo de esto, de la falsa inferioridad del hombre frente al universo. Vamos a hacer tres apartados, no va a ser un día largo, va a ser cortito. Y de glosario una cosa intermedia, porque solamente me voy a extender un poquito más en dos palabras. Lo que es un mito y lo que es el nihilismo, cuestiones espinosas, como diría el pontífice, pero me voy a mojar hasta un límite, claro. Bueno, pues ya para empezar, creo que lo he dicho todo. Vamos a ver la pizarra, como siempre. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar con el glosario, que está aquí abajo. Hablamos de la falsa inferioridad del hombre frente al universo. Y bueno, estas son las palabras que van a salir, que no son palabras complicadas. Se dicen, parece que sabemos lo que significan, pero vamos a matizar. Mira, ¿qué es un prejuicio? Prejuicio es una opinión prejuzgada, es decir, que la creemos de antemano y que no la cuestionamos. Bien, eso era el prejuicio. ¿Y qué es una objeción? Bueno, una objeción es cuando se impone o se propone un argumento y se hace para impedir otras propuestas. Bueno, seguimos. Teleológico, ya había salido esta palabra. Es algo que se hace con una finalidad. Mira, aquí vamos a ver a la figura de Galileo, decir un poquito de él, porque va a salir. Galileo era astrónomo, físico, bueno, era muchas cosas. Vivió en el siglo XVI y propuso la teoría del heliocentrismo, helios, sol, centro. La Tierra gira alrededor del Sol, pero lo propuso como teoría. Bueno, esta misma teoría ya la propuso Copérnico, cien años antes. Y bueno, aquí está también fáctico, fáctico de factum, del latín, hecho. Por lo tanto, algo fáctico, es algo que está basado en hechos. En hechos, empíricamente. Razonado, relacionado con el método científico, no con el intuitivo, no con la intuición. Eso es un hecho fáctico. Hemos terminado con esta pesada. Y vamos a pasar a la otra, donde vamos a ver lo que es mito y el nihilismo. Bueno, primero voy a empezar dando una definición, una síntesis, que es con lo que hay que quedarse. Y luego voy a extenderme un poquito más, hablando de cada una de estas palabras. Venga, vamos a ver. Mirad, un mito, con lo que os tenéis que quedar. Es una historia fantástica, fantástica, insisto, que narra acciones de dioses y hombres de la antigüedad. Eso es un mito. ¿Qué es ser nihilista? Mirad, aquí abajo. Nihilista o nihilismo es la creencia de que nada es verdad, nada de lo que te han contado. Claro, que todo es mentira. Pero esto tiene una ventaja, como dijo Nietzsche, que ser nihilista sirve de puente para buscar la verdad. Vuelvo al mito. Mito proviene de esta palabra periega, mitos. Mitos, mito. Un ejemplo sería, por ejemplo, eso que te han contado es un mito. Es decir, te han tomado el pelo, te han contado una fantasía. Esta es la acepción con la que se habla del mito en el libro. Mirad, todo mito está relacionado con un rito. Mito y rito o ritual. Porque todo ritual, pensada en la iglesia, en los ritos, la comunión, bautizo, etc. Todo ello está fundamentado en un mito. ¿Veis? Lo que pasa es que las religiones, las personas que siguen las religiones, la mayor parte de las veces han perdido, no conocen el mito en el que se basa el ritual, el rito. Entonces, practican rituales sin saber qué es lo que ese ritual realmente significa. Y habitualmente ni siquiera preguntan, porque si nos bautizan de pequeño, ya están haciendo un ritual, un rito. Y con qué mito se corresponde, qué significa, y no lo sabemos. Bueno, ya no voy a hablar más del mito, porque esto sería para hacer una tesis. Información tenéis ya en internet, toda la que queráis. Voy a seguir hablando un poco del nihilismo. Bueno, y bueno, aquí ya me mojaré bastante. Porque un nihilista puede llegar a negar a Dios, el verdadero Dios. No es nuestro caso, lógicamente. No es nuestro caso, lógicamente. Nosotros sí pensamos que hay algo, algo incognoscible. Y bueno, nada más. Pasamos ya a hacer el resumen de este día. Bueno, vamos a lo que vamos. La falsa inferioridad del hombre frente al universo. Empezaremos hablando de un prejuicio cultural. Una opinión prejuicio, una opinión prejuzgada, que obstaculiza otras propuestas. Bien, empiezo a leer. ¿Qué dice? En nuestra época, existe un prejuicio cultural sólidamente establecido, cuya formulación tiene toda la apariencia de estar fundamentada en la ciencia. Pero, dicho prejuicio, este prejuicio que tiene la apariencia de estar fundamentado en la ciencia, en realidad, se asienta en el realismo ingenuo, en el racionalismo y en el temor. Nos estamos refiriendo a la objeción que suele hacerse contra cualquier intento de vincular teleológicamente con un fin al hombre y al universo. Es decir, que se obstaculiza que el hombre considere que el mismo y el universo están vinculados y con un propósito, teleológicamente. Y ya vimos en el vídeo anterior, que esto no es así, cuando dijimos que el mundo es la matriz del hombre, el que sirve de marco al desarrollo del hombre, y que el hombre es quien pone sentido en el mundo, en el mundo, que es su matriz, como el útero, la matriz, el mundo es la matriz del hombre. De aquí, que se inculquen ideas, ideas falsas, como que el universo es demasiado grande para la pequeñez del hombre, quedando el hombre reducido al ámbito terrestre, es decir, a un planeta entre varios del sistema solar, o que esté vinculado a un sistema solar entre millones que conforman la galaxia vía láctea, o que esté reducido a una galaxia entre billones que pueblan el universo. Un universo inconmensurable que se expande y que se equilibra, tal vez, frente a otros universos de antimateria. Frente a semejante macrovisión teórica y engañosa, eso lo añado yo, el hombre sencillo se detiene desconcertado y, posteriormente, adopta las actitudes clásicas de quien se encuentra bajo la presión de un mito. Humillación, sumisión, devoción, resignación, etc. Y la forma más corriente de este mito es la oposición universo frente a la insignificancia humana. Un mito que ha ayudado a actualizar el anteojo de Galileo, los radiotelescopios, los cohetes a propegol, los satélites artificiales, los modelos estelares, fisiomatemáticos, computerizados, etc. Bueno, estamos diciendo que todo esto ha ayudado a actualizar la idea de la insignificancia de el hombre ante el universo. Bueno, dejamos esto aquí y vamos a pasar a otro apartado que he venido a llamar la realidad del hombre hoy en día. Dice que todo lo que se ha dicho anteriormente no deja de ser un mito, es decir, una distorsión de la realidad. Pues el hombre de hoy en día, el 99,9% de la humanidad, no está con respecto al universo en situación muy diferente con la del habitante de Roma, Grecia, Egipto o Babilonia Antigua. Hoy, más que nunca, la realidad del hombre está circunscripta a la estructura del sistema solar y fundamentalmente de la Tierra, de la cual, bueno, es recordarlo, nadie entra o sale, como no sea, al nacer o al morir. Con la excepción, claro está, de algunos astronautas, zombies. Esta es la realidad concreta de miles de millones de hombres y todo lo demás es teoría cientificista elaborada por élites urbanas. por seres desarraigados de la naturaleza que flotan en el mar del nominalismo, en un mundo de jergas y signos vanos. Nominalismo. ¿Qué es nominalismo? Es nombrar, nombrar las cosas. El poner nombres a las cosas. Esto ya se habló cuando hablamos del signo y el símbolo. Recordemos que un símbolo es, era la pera, cuando tenemos una pera, es la esencia de la cosa, pero el nombre que la designa es el signo. El habitual daltonismo no seológico del científico occidental es, en el caso de la evaluación cósmica, simple miopía, a pesar de la extensión del espectro sensorial que supone la instrumentación de instrumentos, la instrumentación, porque nada puede conocerse afuera, nada que no haya sido previamente conocido adentro. Ya la información sensorial natural del hombre era insuficiente y equívoca para aprender un fenómeno, pero lo que es una necedad es intercalar entre un fenómeno desconocido y los sentidos, un fenómeno conocido, es decir, un instrumento. Y pretender que de esta triple implicación puede obtenerse verdadero conocimiento, estamos diciendo que esto es pura necedad. Por si no se ha entendido bien lo que estamos diciendo aquí, es que es una necedad tratar de obtener un verdadero conocimiento de un fenómeno desconocido a través de los sentidos y además utilizando un instrumento. O, dicho de otra manera, que es una necedad tratar de llegar al verdadero conocimiento por medio de la triple implicación, es decir, por estas tres cosas, un fenómeno desconocido, un instrumento y los sentidos. Cuando el conocimiento se alcanza con la intuición, continúo. Lo que se obtiene son teorías científicas, es decir, una especie de veneno cuya toxicidad aumenta en proporción directa a la complejidad estructural del objeto fáctico que intenta explicar. Bueno, vamos con otro apartado, vamos, bueno, lo he venido a llamar yo, el hombre común no cuestiona. Dice, por supuesto, cuando el objeto de la teoría es el universo, el tamaño de la teoría y su toxicidad es tremendamente grande, como un dios. Que no se diga que exageramos, pues esta percepción se encuentra incluso en el hombre sencillo. Dice aquí, vaya cualquiera a un tranquilo valle o a una aldea de campaña o inclusive a los suburbios de alguna urbe moderna, es decir, a los lugares donde habita la mayoría de la gente del mundo, quienes jamás han visto ni verán en el cielo pero otra cosa que puntos brillantes. Y escuche a esas personas hablar de los anillos de Saturno o de los Black Hall, agujeros negros. Siéntala decir que el universo está en expansión. Afirmar que todo es cierto, que ellos lo conocen porque es científico y porque todo el mundo lo sabe, oiga estas cosas con paciencia y luego dedíquese a observar la mugre, la miseria, el hambre, el vicio o cualquier otra lácra, aunque creen saber que es un Black Hall. Y reflexione luego si esas buenas gentes no han sido intoxicadas con el veneno cultural, si no se les ha inoculado en la mente elementos nocivos y paralizantes. Solamente en un marco histórico tenebroso como el Kali-Yuga y bajo el impulso corruptor de la sinarquía podría haberse dado semejante tipo humano ni lista que haya certidumbre en conceptos tan improbables como absurdos y cuyos contenidos aluden a realidades insólitamente alejadas de su vida cotidiana a la que niegan con sus actitudes y de la que indudablemente pretenden huir. Por eso, quien suponga que el universo es una construcción demasiado grande en la cual el hombre no puede tener ninguna importancia está obligado a desintoxicarse previamente pues de lo contrario no podrá comprender lo que aquí explicamos La grandeza del hombre Esto lo digo yo, esto no viene en el libro La sabiduría hiperbórea asegura contra toda afirmación cultural opuesta que el demiurgo creó el universo con criterio antropocéntrico es decir, que el hombre está en el centro del universo es el centro del universo y que el hombre, no solo el terrestre sino cualquier clase de animal hombre es fundamental porque otorga sentido a la creación Hecha esta advertencia vamos a explicar esta finalidad que debe cumplir el animal hombre o pasú dentro del universo y esta finalidad y suprafinalidad de la que hemos hablado pues ya pertenece al siguiente día al siguiente apartado que se llama finalidad y suprafinalidad es decir, la finalidad y la suprafinalidad que el demiurgo tiene para el hombre Bueno De toda la información que se nos ha ido dando hasta ahora si hay algo que yo destacaría es que el mundo material está rodeado por el plano arquetípico que es lo que Jung llamaba el subconsciente colectivo Es decir, que el hombre está determinado por ese arquetipo por esas ideas del demiurgo y esto lo estoy diciendo porque el que no ha llegado a la metafísica y concretamente el que no ha llegado a entender esto o a saber esto o no le ha llegado esta información pues sigue todavía moviéndose dentro de la cárcel la cárcel controlada por el carcelero De ahí que sigamos viendo vídeos en Youtube y en otras plataformas hablando de la nueva era sacando canalizaciones del plano arquetípico de la conciencia del demiurgo bueno, ya sin hablar de la tele eso ya es otra historia eso ya es lo más de lo más pero sí es cierto que todavía hay muchísimas personas que no se han enterado no se han enterado que las dimensiones están aquí que las otras vidas están aquí que todo está dentro de la conciencia del demiurgo entonces lo que quiero decir con esto es que hagamos todo lo posible que sigamos en la lucha porque todo esto se sepa que se sepa que no vamos a poder evitar que las personas sigan vendiéndote cursos de canalización incluso he visto alguno de sanación con los arquetipos bueno, ¿qué le vamos a hacer? nosotros seguimos en la lucha nosotros ya sabemos lo que es el subconsciente colectivo de Jung ya sabemos que están ahí los arquetipos en el plano arquetípico rodeando al plano material bueno, esto por un lado por otro en cuanto al día siguiente que vamos a hablar de finalidad y suprafinalidad deberíais leerlo es solamente una página y media pero ese día tiene un lenguaje que está muy, muy encriptado quiero decir con muchos lenguajes oblicuos los lenguajes oblicuos es cuando te empiezan a hablar de algo pensamos que va a hablar a decir lo que es la finalidad y la suprafinalidad y no va a ir directamente a decirte esto es finalidad y esto es suprafinalidad va intercalando por medio otras frases y eso son los lenguajes oblicuos son lecturas superpuestas os digo que me ha costado tiempo me ha costado bastante tiempo y bastante esfuerzo el el estructurar este día o sea hacer de un texto esotérico encriptado con lenguajes oblicuos con lecturas superpuestas hacer algo parecido a una lección de un libro de texto que es básicamente lo que estoy tratando de hacer para que llegue a cuantas más personas mejor entonces como la lectura no la voy a hacer literal porque he metido mucho de mi aportación sería muy interesante que hicierais la lectura de ese día del día siguiente ya que la hicierais para que no se os pase nada ninguna frase que quizá yo no he leído es una hoja y media que es eso eso no es nada y bueno ya cuando salga el vídeo podréis volver a leerlo así que por mi parte yo ya acabé por este día nos vemos en el próximo en el que veremos lo que ya he dicho finalidad y suprafinalidad como siempre que sigamos manteniéndonos firmes que mucha fuerza y sobre todo que estos conocimientos se vayan expandiendo que demasiadas personas siguen todavía dormidas bueno pues nada más un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo día lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.